Amigos y amigas que tengan excelente día, el presidente López Obrador hace historia con sorprendente discurso que manda al pueblo de México desde la estación Palenque del Tren Maya en Chiapas. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Vamos a ver que es lo que está informando el presidente López Obrador, que sorprendió a todos con tremendo mensaje que mandó a todo el pueblo de México. Vamos con la información. Este Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Manuel López Obrador. Amigas, amigos, paisanos, me da mucho gusto estar aquí en Palenque con ustedes. Yo también voy a ser breve porque bueno y breve, doblemente bueno. Además no hay ni pozol siquiera. Está fuerte el calor. Nada más decirles que estamos muy contentos que está terminando mi mandato como presidente de México, que me siento muy contento, muy orgulloso de haber encabezado este movimiento de transformación que hicimos entre todos, millones de mexicanos, mujeres, hombres, que participamos en la Cuarta Transformación. Y lo hicimos desde abajo, nada de que fue con alianzas, con oligarcas, con los que se sentían dueños de México. No, lo hizo el pueblo. Por eso este es un movimiento eminentemente democrático. Porque no había, en sentido estricto, democracia. Era una oligarquía que significa desde la época de los griegos el dominio de una minoría. La oligarquía, para decirlo más duro, pero también más claro, es el gobierno de los ricos. Y la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Qué es lo que había? Una oligarquía con fachada de democracia. Mandaban unos cuantos y al pueblo no lo tomaban en cuenta. Ni siquiera existía el pueblo para ellos. O solo iban a buscar a la gente, a las comunidades, a las colonias, cuando necesitaban legalizar, legitimar el poder oligárquico, el poder al servicio de las minorías. Entonces, cuando habían elecciones, es que se apuraban y visitaban las comunidades. Iban casa por casa, repartiendo despensas. Frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cochis, marranos, cerdos. ¿No era así? Y ya, llegaban al gobierno y no se les volvía a ver ni el pelo, siquiera. Hasta corrían a la gente de los palacios municipales, de los palacios estatales, diciéndoles ya, a ti ya tenemos que vienes a pedir más. Eso, eso que era una ofensa, ya se terminó. Por eso les cuesta tanto trabajo entender estos reacomodos, estos cambios, la revolución de las conciencias, porque ahora sí hay una auténtica democracia. El que manda en México es el pueblo. Eso es lo que ya iniciamos, ser la esencia de la Cuarta Transformación. Que haya una auténtica democracia. Democracia, lo he dicho muchas veces, se compone de dos palabras. Demos significa pueblo. Cratos significa poder, democracia es poder del pueblo. ¿Y qué querían estos que se sentían dueños de México? Querían Cratos, poder, sin demos, sin pueblo. Pero, pues eso, ya se fue al carajo. Y por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este día histórico. Miren lo que hicieron. Nuestros antepasados, los japanecos, pusieron un ejemplo de democracia. Porque no fue una anexión, no fue una decisión autoritaria. Se decidió que se llevara a cabo una consulta, una elección. Y se le preguntara en aquel entonces a la gente que si qué quería. Que Chiapas se incorporara a Guatemala o a México. Y por mayoría de votos, aquí se dio a conocer alrededor de 90.000 votos a favor, 60.000 en contra. Pero la mayoría dijo a México. Y hubieron como 15, 20.000 que no decidieron. Se absobieron como se le llama ahora. Bueno, pero fue un proceso democrático. Esto es único. Porque no olvidar, mañana vamos a celebrar, a conmemorar nuestra independencia. Pero ha costado mucho que México sea respetado por potencias extranjeras. España se impuso tres siglos. Francia nos invadió dos veces. Estados Unidos dos veces. Y una de esas invasiones significó que nos quitó la mitad de nuestro territorio. Y hay una anécdota importante. Cuando nos dan ese zarpazo, los de Laredo, en la frontera norte, dijeron no, no queremos que la frontera se corra al sur, al río Bravo. Nosotros queremos ser mexicanos, seguir siendo mexicanos. Y llevaron a cabo una consulta. Y la mayoría de los de Laredo dijeron que querían seguir siendo mexicanos. Pero como ya se habían firmado los tratados para ceder parte de nuestro territorio, por la fuerza, se quedó Laredo del lado estadounidense. Pero ¿qué hicieron unas familias de Laredo? Dijeron, vámonos para el otro lado del río. Porque nosotros queremos seguir siendo mexicanos. Y se mudaron como 15, 20 familias, se trajeron hasta sus muertos y fundaron Nuevo Laredo. Nuevo Laredo-Tamaulipas. Siguieron siendo mexicanos. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.